Y tenemos una temperatura bastante agradable, templada, no hace mucho frío, pero sí sigue inestable. Tenemos, vemos esta nubosidad que se genera a lo largo de toda la provincia. Todavía tenemos un núcleo donde está generando chaparrones en parte de zona centro y parte de zona sur también, con algunos chaparrones, algunas lloviznas. Todavía no sale el sol, siete y media y algunos minutos va a salir el sol. Y ahí es muy probable que también aparezcan estas nieblas y neblinas, así que a conducir con precaución. Aparte todas las calzadas están húmedas, así que a manejar con cuidado. Vamos a recorrer la provincia para ver cómo van a estar las condiciones del tiempo. Zona norte, zona norte también va a registrar algunos chaparrones a lo largo de este día. Las mínimas serán de 14 grados en la zona de Bernardo de Yrigoyen y San Pedro. Y las máximas no van a ser tan separadas, máximas en Iguazú y El Dorado. De 20 grados a 22 grados se podría llegar a sentir, pero no van a superar esta temperatura. Y continuamos en zona centro que también la inestabilidad está presente. Hace momentos nada más un nubarrón pasó por la zona de San Vicente y zonas aledañas también. Mínimas en este caso de 15 grados, tanto San Vicente, Aristóbulo y Llevalle, como verá. La humedad en toda la provincia es entre el 80 y el 100%. Así que no es un buen plan dejar la ropa afuera para secar. Va a ser complicado, así que a tener la ropa adentro con el ventilador, unos tips para secar la ropa. La inestabilidad también está presente en esta zona y si seguimos recorriendo en zona sur, que también la inestabilidad está presente, se puede apreciar algunas nubes. También se puede ver entre nubes el cielo. Todavía no hay trazos del amanecer, pero en unos momentos ya lo vamos a estar viendo. La temperatura también, en este caso 15 la mínima en la zona de Leandro en Alem. Y máximas también, entre 21 y 22 grados aquí en la capital provincial. Así que nuevamente una jornada inestable, pero de igual manera a disfrutar.